Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 13 de abril del 2023. Vámonos con las noticias porque se pusieron las cosas calientes en el Senado de la República. Ricardo Monreal invitó a Adán Augusto López Hernández a una charla entre la gente de Morena y los aliados. Después hubo una conferencia de prensa y mientras se llevaba a cabo esta conferencia, quien se indignó muchísimo, quien estaba muy enojada, fue la señora Kenia López Rabadán, mencionando que Adán Augusto López Hernández tendría que comparecer por la situación de los migrantes en Ciudad Juárez y también que tiene que dar la cara porque no se ha nombrado todavía a la gente del INAI, el Instituto de la Transparencia, a estos comisionados. Hay que recordar que el presidente de la República echó para atrás esos nombramientos y estos dos temas fueron los principales en esta reunión en el Senado. Lamentablemente, en la transmisión oficial del Senado no se escucharon las preguntas de los reporteros. Aquí tenemos toda la información completa para que escuches perfectamente cuáles fueron los cuestionamientos y las respuestas de Adán Augusto López Hernández. Incluso le dijo a la señora Kenia López Rabadán que no iba a comparecer porque era cuestión de mayorías y al final pues ellos son minoría, obviamente quieren que vaya para hacer politiquería por el tema migratorio y hay que entender que Adán Augusto López Hernández es un fuerte precandidato para buscar la presidencia y eso les duele muchísimo a la oposición, pero le dijo a la señora Kenia López Rabadán que la pueda atender personalmente en su oficina y pues ya se contestaron y por supuesto el papel de los medios de comunicación ante estas dos situaciones muy importantes. Esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. ¿Se ve la cara, no? Es increíble, es increíble que venga a ocultarse, es increíble que no le abran a los medios la imagen, es increíble que ante 40 personas asesinadas se vengan a reunir solamente con sus aliados. ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no comparece ante todos los partidos? ¿Por qué no comparece ante todos los legisladores? ¿Por qué no permiten que los medios de comunicación puedan saber lo que está pasando? Claramente hoy hay... Senador, ustedes se tienen que preguntar, ¿qué tienen que pedirle? Claramente hoy esta acción del secretario de Gobernación es una vergüenza. El secretario de Gobernación debe darle la cara al pueblo de México. El secretario de Gobernación debe hablar enfrente de los medios de comunicación, de las redes sociales. Lo que está viviendo México es terrible. 40 personas fueron asesinadas y el responsable de migración está aquí, oculto. Bueno, pues resulta que Benagusto López Hernández sí dio la cara a los medios de comunicación y por supuesto eran bastantes. Para muestra, esta mesa, checa la cantidad de micrófonos. Hablamos sobre los temas que, de acuerdo con el Ejecutivo, estima prioritarios, pero respetando la decisión final del Legislativo. Y estuvimos la mayoría de los integrantes de estos cuatro grupos parlamentarios. Efectivamente, como lo comentó el senador Monreal, dentro de un diálogo que es permanente, que es respetuoso, entre quien preside la Junta de Coordinación Política en el Senado y de un servidor como secretario de Gobernación, hace algunos días me hizo la invitación, creo que fue el lunes, el lunes me hizo la invitación de estar presente en esta reunión plenaria para tratar temas de interés común, tanto del Ejecutivo como de Cámara de Senadores para intercambiar opiniones sobre leyes o iniciativas que están discutiéndose, que están próximas incluso a votarse en comisiones o en el Pleno. Hoy en la mañana me comentó que si se podían invitar a los senadores del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, que forman todos el bloque mayoritario aquí en la Cámara de Senadores, yo les manifesté que no tenía ningún inconveniente y por ello nos acompañan hoy los coordinadores del Partido Verde, del PT y del Partido Encuentro Social y estuvieron presentes la gran mayoría de los senadores que integran este grupo mayoritario. Y pese a que la senadora Kenia López Rabadán decía que Adán Augusto López Hernández estaba reuniéndose en lo oscurito y no daba a conocer ningún detalle, pues incluso hubo una sesión de preguntas y respuestas. La mayoría de ellas se centraron en el tema de migración y también en el INAE. Escuchemos. Quiero conocer cuál es el estatus dentro del gobierno del señor Francisco Garduño, luego de que la Fiscalía General informara que ya se le está investigando con la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez. Me imagino que habló con el presidente esta mañana en la reunión del gabinete. ¿Lo van a despedir? ¿Ya presentó su renuncia? ¿O él sigue siendo titular de... Bueno, comentó hoy en la mañana el señor presidente que tenía conocimiento de, entre otras cosas, un boletín que emitió anoche la Fiscalía General de la República y que en el marco de una investigación o de varias carpetas de investigación que se han abierto, pues seguramente iban a citar, a declarar, como lo anticipa el boletín, a redir declaración a dos funcionarios, Francisco N. y el otro Alberto N., si mal no recuerdo, que se había girado orden de aprehensión contra otros cinco funcionarios básicamente radicados en el estado de Chihuahua, y el presidente informó hoy por la mañana que en tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, pues él va a esperar el resultado de esas investigaciones. ¿Ya habló usted con el señor Francisco Gardón en estas últimas horas? Sí, como no, yo mantengo comunicación permanente con prácticamente todos los funcionarios del gobierno federal, incluido Francisco Garduño, quien hoy en la mañana me compartió un reporte de la situación en Ciudad Juárez, como lo hace todas las mañanas. ¿Uno tiene intención de pedir licencia, de separarse del cargo? Bueno, yo no hablé de ese tema con él. ¿Y no sería lo más conveniente? Bueno, no es lo que yo crea que sea lo más conveniente, ya el señor presidente dijo, que está, tenemos conocimiento que hay una carpeta que se está integrando, una carpeta de investigación, esperemos el resultado de las indagatorias que por ley corresponde a la Fiscalía General de la República. Secretario, pero por aseo de la investigación que abrió la Fiscalía, y para que esto se transparente, ¿no es necesario que el señor Francisco Garduño se separe de su cargo, para que permita que la investigación pueda caminar de manera abierta? Mire, no sé qué interprete usted como aseo de la investigación y transparencia de la investigación, si le recuerdo que todos los funcionarios públicos, incluidos los funcionarios del órgano encargado de administrar, de procurar la justicia, que en este caso es la Fiscalía, estamos obligados a guardar la secrecía de la investigación, entonces dejemos que la investigación o las investigaciones que haya, pues sigan su curso normal y que estén tutelados bajo la secrecía que la misma Constitución reconoce. Le continúa Andrea Rezarri, la siguiente pregunta que es de la jornada. Secretario, sobre la agenda, si lees a ver, ¿cuáles son los temas que ustedes consideran, o según lo que ganaron hoy, que podrían pasar en este periodo? También preguntarle si para el gobierno es importante que se cobran las dos vacantes en el INAE, porque el órgano no puede funcionar y desde la oposición la han usado para criticar al gobierno y decir que quiere que desaparezca ese órgano. Y también sobre el otro asunto que estamos hablando de inmigración, durante la reunión, en esta que acaba de sostener la senadora del PAN, Kenia López Labadán, se plantó afuera, puso un cartelón donde exige que usted y el secretario de Gobernación comparezcan, porque considera que son responsabilidades en el asunto de los inmigrantes muertos en Ciudad Juárez. Por favor. La primera pregunta era sobre la agenda legislativa. Bueno, revisamos el estatus en el que se encuentran algunas iniciativas que han sido presentadas por senadores de la República, también el estatus en el que se encuentran las minutas que han llegado de la Cámara de Diputados. Ahora nos comentaron que habían llegado ya tres o cuatro minutos de reforma constitucional que se aprobaron la semana, hace dos semanas prácticamente, en Cámara de Diputados. Una de ellas es la ley por la cual se reconoce como un delito grave el tráfico de armas y sujeto a prisión preventiva oficiosa. Otra es la ley de cuidados animales, de bienestar animal, presentada por el Partido Verde. Otro de ellos es las que aprobaron ayer diputados, que es la ley por la modificación constitucional por la cual ahora los jóvenes de 18 años podrán ser electos como diputados federales. La otra que se aprobó ayer, que esa fue una iniciativa del Ejecutivo, es la reforma al 33 constitucional para que nunca más los extranjeros sean perseguidos o sean amenazados de expulsión en este país por manifestar sus ideas. Y alguna otra que no recuerdo, como también se habló del estatus en el que se encuentran algunos nombramientos, por ejemplo, del magistrado del Tribunal Agrario, del magistrado del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. En algunos casos hay propuestas ya del titular ejecutivo, en otros casos no. Y se fueron fijando las temporalidades para que estos asuntos puedan caminar. ¿Hablamos del INAI? No hablamos precisamente del INAI, pero creo que ha sido suficientemente clara la posición del Ejecutivo. Hubo el nombramiento de dos ciudadanos como comisionados, que fue objetado en ejercicio de un derecho constitucional, fue objetado por el señor Presidente, y seguramente en algún momento se retomará la discusión, pero el Senado debe de construir el consenso de tres quintas partes para que esto sea viable y eso puede llevar su tiempo. Y en un nombramiento tienen que construir la mayoría calificante. ¿Pero las otras prioridades que tiene el gobierno, por ejemplo, lo que está en la Cámara, hay la posibilidad de... No sé si comentamos si en el Senado también van a pasar en este periodo, lo que surge del Tribunal Electoral, el asunto de la Cámara... Bueno, esa del Tribunal Electoral que usted comenta, tengo entendido que aún no ha sido votada en la Cámara de Diputados. El asunto de la ley minera fue una iniciativa que... Las reformas a la ley minera que envió el titular del Ejecutivo, iniciará el procedimiento normal de discusión en Cámara de Diputados. Seguramente no se tratará ya en este periodo. Está la ley del espacio aéreo que ya el presidente anunció hoy en la mañana que se retiraba el planteamiento del cabotaje para que pueda avanzar la reforma y que posteriormente se hará una evaluación y en todo caso se presentará por aparte la reforma al cabotaje. ¿Y de la comparecencia de usted y del canciller que exige el panel, parte de la oposición, pero sobre todo el panel? Bueno, yo puedo hablar por mí. Pues ellos están en su derecho de pedir, de exigir que uno comparezca, pero si quieren que un servidor comparezca ante el Pleno, la Cámara de los Senadores, yo lo hago con mucho gusto, nada más que tiene que haber una mayoría que lo apruebe. Si no lo aprueben, pues el derecho de las minorías se termina o se queda en la exigencia, en algunos casos en la estridencia, pero yo le invito a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas. Muchas gracias. Le pregunta Claudia Flores de NMAC. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo dos preguntas al secretario y para el senador Mónora también. Secretario, quiero preguntarle. En el tema de la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí algunas personas que estuvieron presentes nos dijeron que manifestaron su desacuerdo en esa reforma. Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, pues también fue una manifestación de incluso legisladores y legisladoras de su partido que no quieren esa reforma. No se pudo procesar de hecho porque, pues a pesar de que el coordinador de Morena había dicho que se iba a votar, no se pudo votar. ¿Qué van a hacer, secretario, con esa reforma, si ni siquiera en su partido tiene el aval necesario porque consideran que es un retroceso, que las posiciones para los grupos vulnerables y para las mujeres pues nuevamente se pongan en riesgo? Finalmente lo que ha hecho el Tribunal son acciones afirmativas que se hacen en todo el mundo cuando se aplica una nueva legislación como la de paridad en todo lo que ustedes promovieron y lograron meter a la constitución. Bueno, yo le diría, le recuerdo que esta no es una iniciativa que haya enviado el titular del Ejecutivo hasta donde yo tengo conocimiento. Es una iniciativa que presentaron diputados federales de las diversas fracciones parlamentarias. Desde luego que como cualquier iniciativa se tiene de que discutir. Primero se discute al interior de los grupos parlamentarios, después pasa a comisiones, se discute en comisiones y se aprueba, pues ya pasa al pleno y ya se discute y se aprueba o no. Creo que estamos en esa etapa de discusión interna y que finalmente los legisladores decidirán en qué momento pueden ir a pleno y aprobarla o rechazarla. Son ellos quienes tienen que construir los consensos que se requieren. Cualquier parlamento, no nada más en el país, sino en el mundo forma parte. Esa discusión en lo interno y ya en lo público forma parte de la vida parlamentaria. Mi opinión es que a lo mejor falta que conozcan muchos o muchas diputados o diputadas y en este caso senadores y senadoras, faltan que conozcan el contenido de la iniciativa. Yo no la conozco por completo, pero sí creo que no hay un retroceso en materia de paridad. Y les voy a decir por qué no hay un retroceso en materia de paridad. Porque esa ya está tutelada constitucionalmente. Ya nadie o en la iniciativa no se propone que desaparezca la paridad. No se propone que desaparezcan las acciones afirmativas. Lo que sí se hace o lo que sí contiene la iniciativa es acotar el funcionamiento del tribunal electoral. Que a todas luces en los últimos años se ha arrojado facultades que no les están expresamente concedidas en la ley. Con el argumento de una interpretación, entonces intentan tutelar ellos la vida democrática. Y esa no es su función. Esa función está otorgada constitucionalmente de entrada a los legisladores. Entonces yo creo que es un poco llamar la atención de todos para que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación ya no siga actuando arbitrariamente. Bueno, ¿es arbitrario hacer cumplir la ley? Y se lo pregunto con todo respeto porque finalmente está en la Constitución y lo único que están haciendo es emitir sentencias donde se confirma lo que dice la Constitución. Bueno, yo creo que ahí usted y yo vamos a tener diferencias. Y le voy a comentar una. Por ejemplo, el caso de los amlitos. Dígame usted dónde está señalado en la Constitución que tengan que ser prohibidos expresamente. Finalmente, pues si yo tengo un derecho que es el de tutelar mi imagen y mi imagen, si yo no me opongo, puede ser utilizada por cualquier ciudadano mientras no violente mis derechos. Yo no creo que se esté limitando la facultad constitucional que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que sí creo es que no puede haber suprafacultades. No pueden haber facultades para un órgano colegiado más allá de las que constitucionalmente estén señaladas. Oye, de mi parte, la última pregunta es, decía usted que no hablaron propiamente de los dos, hubo quienes estuvieron aquí, que sí nos compartieron. Usted dejó claro que no es prioridad para este gobierno que se hagan estos nombramientos, al menos en el corto plazo, ya que termina el periodo ordinario. Mire, yo no puedo, por respeto a la investidura del cargo y por lo que represento, emitir una opinión sobre supuestos dichos que ni siquiera admitiría yo que hayan sido pronunciados aquí. Yo sí quiero, y lo digo abiertamente, creo que es muy difícil, por no decirle prácticamente imposible, que en lo que resta de este periodo de ordinario sesiones se pueda construir las mayorías requeridas constitucionalmente para hacer los nombramientos en el INAE. La pregunta es Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias. A Karina Aguilar, buenas tardes. Preguntarle, para el Ejecutivo, independientemente de si se logran o no las mayorías, que ese es un trabajo, entiendo, del coordinador parlamentario y de los coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación Política, para el Ejecutivo Federal, ¿es prioridad darle vida nuevamente al INAE o prefiere tenerlo así y que permanezca en la opacidad? Mire, yo sostengo que no debemos emitir una opinión que predisponga la facultad que tienen en este caso los integrantes de la Cámara de los Senadores para construir las mayorías que se requieran, en un caso constitucional, en el otro caso tres quintas partes, y que puedan llegar a un nombramiento. En lo personal lo veo muy difícil, en mi experiencia que he tenido como legislador, pues es prácticamente imposible que en seis sesiones o en quince días se pueda construir esas mayorías y reconozco lo que el senador Monreal señala, pues ellos tienen que seguir intentándolo, es parte de su tarea, no pueden abdicar de su obligación y seguramente pues van a intentar construir los consensos. Perdón, secretario, pero mi pregunta es básicamente, ¿para el Ejecutivo es prioritario o no mantener al INAE como está o que sí se den los nombramientos? Mire, yo no le puedo responder a esa pregunta porque no es un asunto de prioridad del Ejecutivo o no, es un asunto de una obligación constitucional que tienen los senadores de la República de construir una mayoría calificada o de tres quintas partes y hacer los nombramientos. Si es muy difícil la construcción de mayorías calificadas, no es imposible, requiere de tiempo, requiere de mucha dedicación, requiere de análisis por menorizado en este caso, de las currículas, las historias de vida de quienes pueden aspirar a ese cargo. Dejemos a los senadores que ejerzan con libertad su derecho. Y por otro lado preguntarle sobre, bajo los principios de Morena de no mentir, no robar, no sería moralmente poético que el titular del Instituto Nacional de Migración presente la separación temporal, aunque sea de su cargo, para llevar a cabo su proceso de esta investigación que le están haciendo? Bueno, usted le está haciendo una pregunta al secretario de Gobernación, no al militante o al consejero o al dirigente de Morena. Yo tengo unos principios, por eso formo parte de este gobierno y ya respondí en otro momento a esa pregunta. Cuidemos la secrecía de las investigaciones y esperemos el resultado de las mismas. ¿Restan cuatro preguntas? Aquí sigue ese gerardo, este millón, del núcleo de la Unión. Secretario, quisiera yo preguntarle si al gobierno le conviene más tener un INAI como está, o sea, en activo, o que haya transparencia en países. Esa sería mi primera pregunta directa. ¿Al gobierno le conviene la opacidad o la transparencia? Ya respondí a esa pregunta, no es lo que le convenga o no al gobierno. Dejemos que quienes, cuando, mira, la constitución marca un procedimiento por el cual se renuevan los cargos en todos los órganos autónomos en este país. Quienes tienen la facultad y la obligación de ir a la construcción de la mayoría a hacer los nombramientos, pues son los senadores de la República. Dejemos que ellos, como bien dijo el coordinador, pues sigan intentando la construcción de esa mayoría. Secretario, la investigación en el caso de los 40 fallecidos o muertos en Ciudad Juárez, ¿tiene que parar donde es el Instituto Nacional de Migración o tiene que llegar más alto? ¿Usted qué opina? Bueno, que en este país el monopolio de la investigación lo ostenta el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General de la República, que ellos hagan su trabajo y que deslinden responsabilidades. Y en todo caso, si hay responsabilidades, que ejerzan sus atribuciones. ¿Pero no va a quedar impuesto? No, de ninguna manera. Gracias, señor. Bueno, ya ha quedado claro, lo comentó ahora el senador Monreal, que los senadores que están atentos, lo tienen como una prioridad el que intenten designar a los tres nuevos comisionados del Instituto Nacional, ¿y qué es? De acceso a la información. Bueno, ya tuvimos una experiencia hace tres semanas en la cual el Senado de la República nombró a dos comisionados, un comisionado y una comisionada. El titular del Ejecutivo Federal, en ejercicio de su derecho, objetó ese nombramiento y se inicia el procedimiento, ya ahora intentando construir una mayoría de tres quintas partes. Y nosotros somos respetuosos del derecho que tienen los senadores de la República de cumplir, pues, con su obligación constitucional. Les hace una pregunta, Mayor López, después por retorno. Gracias, secretario. Estoy seguro de que sí podrá informarnos. ¿El presidente de la República entregará personalmente la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska? No sabemos todavía. Ayer apenas entiendo que se aprobó en comisión. Falta que se apruebe en plena esa senadora Cecil de León. Pero, pues, hay una probabilidad de que asista. Vamos a esperar que se termine el procedimiento parlamentar. Faltan dos preguntas. Una de Félix y el ministro de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Para los dos, la pregunta. No temen ustedes el artículo de la historia, y se los pregunto por esto. Ya rebotaron el plan de estar por rebotarse lo de la Guardia Nacional. ¿No están imponiendo leyes a lo que usted llamó? ¿No es un buen deseo para el presidente? Gracias. Mire, se la voy a contestar en términos veiboleros. Pues esto no se acaba hasta que se acabe, o en términos llanos. Bueno, pues, nadie se muere en la víspera. Esperemos que los señores ministros de la Corte, entiendo que el lunes o que la semana próxima, votarán el asunto de las reformas de Guardia Nacional, y que están estudiando todavía, creo que no hay proyecto, el asunto de la reforma electoral, en materia, de las reformas secundarias, en materia electoral. Esperemos para conocer cuál será la decisión. Omar Víctor, le hace una pregunta, pero... Deja, además, para contestarlo... Sí, señor, perdón. ...al gran gallo. No, este... Yo no le temo al juicio de la historia, porque a mí me alegra que haya equilibrio de poderes en una república, en donde nuestros actos, como poder legislativo, sean revisables y puedan sufrir enmienda. En los dos casos que has mencionado, en la Guardia Nacional y en el plan B, yo emití un voto particular. Y es obvio que la Corte puede actuar, o puede no. Vamos a esperar que la resolución se vote, o que en el caso de la Guardia Nacional se resuelva. Bueno, ahí sí hay proyectos, según leí ahora, pero en el caso del plan B, en efecto, no conozco proyecto alguno. Pero no debe de extrañarnos si se invalida o si se declara inconstitucional una norma por la parte de la Corte. No nos debe de alterar ni preocupar. Es parte del sistema de contrapesos, del equilibrio de poderes que la república tiene. Antes era impensable. Antes era absolutamente intransitable. Ahora sí hay posibilidades, porque hay una libertad entre los poderes, de que se llegue a estos extremos, que son los que estamos viviendo. Yo me siento tranquilo como constitucionalista, como maestro universitario, como senador de la República. Secretario, se ha acreditado, me parece, con la tragedia de Ciudad Juárez, se queda acreditado que el Instituto Nacional de Inmigración falló en la detención, retención, o salvaguardas, se podría decir así, de los migrantes que cruzan con nuestro país. ¿El gobierno debería o están dispuestos a realizar una revisión a las instalaciones, a las estaciones migratorias, a todas las instalaciones donde se resguarden los migrantes, e incluso permitir que organizaciones de la sociedad civil, pues también, realicen esta supervisión para evitar una nueva tragedia? Mire, ese tipo de revisiones o de actuaciones se hacen en permanencia, cuando menos durante esta administración, pues hay la presidencia permanente de organismos como la Comar, la CNUR, organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos. A mí, en mi experiencia como gobernador en Tabasco, me tocó incluso acompañar dos o tres ocasiones a organizaciones de ese tipo, a revisar, a ayudar incluso, a mejorar las condiciones en las estaciones migratorias o en los albergues en Tenosique, Tabasco específicamente, y esto se hace de manera permanente. ¿Se tendría entonces que reforzar? Pues habría que esperar a que tengamos el dictamen final de las autoridades correspondientes. La última pregunta, gracias a Ana Reclay, de informativo a él. Si, después de que ocurra este suceso, en Ciudad Juárez han implementado algunas medidas para el trato a los migrantes. Lo único que nos ha dicho el gobierno federal ha sido que se sigue investigando, que hay que esperar, pero en ese sentido, ¿hay medidas que han adoptado ustedes en estos momentos, estando la cara como secretario de Gobernación en estos momentos ahí? Mire, se tomó la decisión de que fuese la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien puntualmente informara, no nada más del avance de las investigaciones, en el caso de Ciudad Juárez, sino de cómo avanzaba, y ella lo ha venido haciendo puntualmente. El día de hoy no, porque prácticamente todo el Gabinete de Seguridad viajó a Washington o de otro tipo, pero seguramente el viernes ya volverá a establecer esa dinámica de información. ¿Pero han implementado medidas o algo? No puedo yo decirle, porque, le repito, la voz autorizada es la secretaria. Yo quisiera preguntar, si se puede, si el Senado puede hacer algo en el caso del INAI, los comisionados se arrancan las vestiduras de que no van a tener el dinero completo, pero a veces el INAI no hace por cumplir sus propios resolutivos. Yo le podría traer muchos casos. A mí me tocó tenerle que ir a preguntar al presidente López Obrador de información que la presidencia decía que no tenía, que llegaba uno a la última instancia del INAI que le pedía a la presidencia que le entregara, que íbamos al INAI decir que no había ejecutado la resolución la presidencia y no hacía nada. Pero yo creo que después el presidente dijo, en este momento, entreguenla, como si la transparencia fuera él, como si la transparencia no fuera una institución, sino que estuviéramos en un estado en que la transparencia soy yo el presidente. ¿Qué puede hacer el Senado para revisar que el INAI esté cumpliendo esas resoluciones que exija a las instancias, a los responsables de la transparencia, que entreguen la información cuando llegue a la última instancia, senador? Bueno, esa es una gran discusión que incluso aquí en el interior del grupo se ha dado con el senador Álvarez Lima para regular cuando nombramos órganos autónomos y para que vigilemos más de cerca su funcionamiento. Yo creo que el funcionamiento de los órganos autónomos es deseable. Si hay alguna situación al interior inconveniente o irregular, se puede corregir. Yo soy de los que piensan que el funcionamiento debe ser normal. Pero déjeme decirle a propósito, ayer se presentó una iniciativa que aparece hoy en la Gaceta Parlamentaria del senador Eduardo Ramírez, en la que reduce en la propuesta de 7 a 4 los integrantes comisionados del órgano para que puedan funcionar legalmente con quórum legal. No la conocía, yo hoy por la mañana me he deslindado de ella y creo que hay que insistir, hay que insistir, no cansarse en buscar la mayoría calificada. ¿Qué te parece, amigo y amiga? Yo soy Filippo Beltrán. Obviamente no hubo designación todavía de los nuevos comisionados del INAI. La oposición dice que el presidente y el gobierno quieren vivir en la opacidad. Al final el presidente ha mencionado que estos organismos no servían de mucho porque más allá de transparentar las cosas, pues en realidad opacaban lo que el pueblo de México quería saber. Como siempre, lo más importante es conocer tu punto de vista y seguramente en conferencia matutina se van a tratar estos temas. Yo te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales, que nos sigas y que nos apoyes con tu maravilloso like para que la gente también conozca esta información. Por mi parte es todo y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente día, tarde o noche y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!